Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios Si la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto sol radiante, más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce a contemplar tus ojos, tus ojos divinos Y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición